Parece ser que la ciudad de Moscú ha sido blanco de nuevos ataques con drones ucranianos y eso lo dieron a conocer de manera oficial desde las autoridades rusas. El régimen de Kiev ha lanzado un ataque terrorista con aparatos no tripulados contra instalaciones de Moscú, esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso. Si alguno de estos drones llegó a su objetivo es porque en su vuelo no fue detectado por los policías que patrullan la capital rusa con sus fusiles. Tienen fusiles antidrones. Moscú ha reforzado las medidas de seguridad y los agentes van armados con estos fusiles creados especialmente para inutilizar a los drones. El más complejo de entre los utilizados por la policía rusa es el Pars S. Stepashka. Esta es un arma antidrones y es capaz de aturdir, entiéndase lo que es, tanto a los drones estándar como a los FPV, es decir, los de pilotaje con visión remota.